Mercadito Virtual Te invitamos a conocer a las emprendedoras de la comuna que pertenecen al programa Mujeres Jefas de Hogar Hola, yo soy Evelyn Painel Casimino Mi trabajo es de venta, confección de ropa y venta de ropa nueva también Yo llevo 10 años trabajando en esto Anteriormente que tenía otro tipo de trabajo pero esto me llevó a que como yo soy independiente no sé hacer otra cosa más que vender me encanta vender todo lo que ropa, todo eso y me quedé con esto me gusta, confeccionar y vender Yo me encuentro, vivo acá en la Villa Barrio Hurtado Codegua, en la avenida calle Santa Rosa 1330 y vendo todo tipo de ropa tanto como calzas, polerones, chaquetas, vestidos, falda todo talla especial, equieles, doble equieles, triple equieles, hasta cinco equieles son ropa extra linda, la confecciono yo, la mayoría y también compro ropa nueva para vender ese es mi emprendimiento, aquí la espero y mi teléfono es el más 569 es 5909 48 43 es mi número de teléfono por Facebook y por Instagram también me pueden encontrar a nombre de Develin Payner la espero aquí en la casita si quieres contacto por el encargo como usted quiera El programa de Caja de Hogar para mí ha sido muy bueno excelente, me encanta porque aprendió a conocer gente nueva conocer los emprendimientos de las personas el apoyo que dan también es muy bueno para las personas tanto como yo y muchas personas que estamos ahí a mí me ha hecho excelente porque he aprendido, como les digo, cosas nuevas a conocer también el pueblo, a conocer a las personas yo soy nueva acá en el sector yo llevo un año y tanto recién y me gustaría promocionarme acá que la gente acá en el sector me conociera lo que yo hago, lo que yo vendo eso me encantaría y también para mis compañeras que hacen lo mismo, o sea, no lo mismo venden también como yo entonces sería excelente para nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video